¿Qué hubo? ¿No que se iba a hacer tal hacha de bracero? Pues ya mero, nomás que me doy cuenta que nos iban a llevar al cañón del Colorado y dije no, la neta, yo le saco a los cañones del color que sea. Ah, nomás por eso vino. Bueno, ¿usted qué cree? Pues, que a mí me da mucho gusto que haya vuelto. Gracias Lupita, mire. ¿Qué trae contrabando? No, son unos chocolatitos que le compré ahí de pasada. Gracias mi Beto. De nada Lupita, para usted. Bueno, pues si no me necesita para más, me reintegro a mis actividades en la feria. Porque ya sabe usted, más vale malo por conocido que bueno con quien habló. Ya le dije que no me gusta que coma lo que le regala. ¿Son finos? ¿Quién se los habrá robado este muerto de hambre? ¿Qué le ha dicho usted a ese pelangoche que es más feo que un dolor de barriga? ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, Beto? ¡Pásamela! ¿Cómo no, Beto? Aquí a la señorita la hemos aceptado de criada para que nos ayude. Pero nadie debe saberlo. ¿Qué tiene este señor? Nada, que es sordo mudo. Pase usted, señorita. ¿Pues no es que es sordo mudo? Bueno, ahorita le explico. Pase, pase. Pase, pase, pase. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Un momento. No se preocupe. No se preocupe. Nadie Lundie. señora su desayuno bueno y quién es usted soy su nueva recamarera acabo de entrar hace un ratito y la prima de oscarito que la señora es sorda que esto es gorda que si le molesta que me hayan contratado a que si ya me he bañado no hay ratito que es usted un descarado ahora sí me salió la gata respondona a ver si la despido y le pico los tres meses de indemnización caray mi beto nunca lo creí de tanta farsa por qué quiere mi lupita es que esto lo hago para engordar el cochinito no sea payaso y hábleme como macho los que quiere lupita si es que ya me acostumbré y esto se pega y va a ver qué pegadota se le va a dar si sigue con tanta mentira caray bueno y usted qué hace aquí a ver pues vine a cuidarlo mi beto pero cómo entró pues chantaje al policía lo amenacé con decir toda la verdad si no me dejaba estar cerca de usted válgame dios y ahora cómo le va a hacer para salir pues con usted bueno y me voy a mis quehaceres bueno y se ve bien de gatita y usted de viejita jajaja ande váyase que ya se me fue el apetito de la bilis ándele jajaja ande váyase ¿Qué pasa, señor? ¡Al ataque! ¡Épale! ¿Y a usted quién me la manda, oiga? Soy la nueva criada, señor. Eh, ya se ve que está usted muy bien criada. ¡Épale! ¡Dé media vuelta y ya puede largarse! ¡Ya! ¡Sí, señor!